Mi vida Si fueras niño Dios Yo te daría mi amor Por inciencio y mirra Así por vanidad Por ti lo haría quizás Pa' darle otro sembría Tu de alta sociedad Yo cantor de barriadas Que no tiene dinero Ni siquiera mis pies Una sandalia nueva Estrena el gaño nuevo Hasta pena me da Llevarte donde mamá Brindarte un cafecito Porque te va a enfrentar Allá no hay un sofá Está solo un toblepito No verte es lo mejor Y si lloro es por tu amor Por quien quieres que te jure Y pecar en decir Que tengo un porvenir Aunque no desayune Soy un rey de papel Mis trones de oro Y de cortitas de cazabe Soñarte entre martiles Como deja morir Mi madrecita de hambre Pero Dios hizo el verbo Y la semilla Crece como se crece el río Y así se va a vencer Y así se va a vencer Porque te quiero mucho mi amor 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 Como mi hijo tuyo y mío Ayer supe de ti Que fuiste a mi mamá Porque ella me lo dijo Besarte en mi acordeón Besarte en mi acordeón La foto de los dos Cuando éramos muy niños Después te fuiste a leer Lo que tenía guardado En mi vieja maleta Tus cartas del ayer Tus lacitos de niñez Que me diste en la escuela Después te fuiste a leer La biblia de mamá Y me aconsejarías Que dejara el cantar Me pusiera a estudiar Tal vez abogacía Leíte en mi cuaderno De las canciones que he hecho Y te echaste a reír Porque te impresionó Tal vez de mi canción Esa que dice así Soy un rey de papel Mi trono es de oro perdido Y de cortitas de casabe Soñarte entre mafiles Como deja morir Mi madrecita de hambre Pero yo siento el verbo Y la semilla crece Como que crece el río Y así se va a crecer Tu vientre vida mía Como un hijo tuyo y mío Y así se va a crecer Y así se va a crecer Tu vientre vida mía Con un hijo tuyo y mío Porque te quiero mucho Mi amor Porque te quiero mucho Mi amor Porque te quiero mucho Mi amor Como un hijo tuyo y mío Cualquier me ha donar Cualquier me ha donaté Y así se va a crecer 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 Mi amor